Para mi compadre Eduardo, coreografía Que venimos pronto con una nueva coreografía Dile Dile, dile Que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos morir Dile, dile Que improvise mi caricia Que divulgase para tu cuerpo Un paisaje Con mi amor O dile ese hijo a la gran pudiera sacarse loco Que donde hubo un indio moradito oscuro Siempre se mantiene en la amenaza de ciclón Y donde hubo un negro Nunca Nunca muere el negro Oye Él se cree Muy seguro en conocerte Que no hay nadie en su mente Cuando le haces el amor Él se cree Pobre lleno Resumido Al creer que sus suspiros Solo fueron para él Solo fueron para él Se equivoca Al creer que eres el único Solo fue buena Que no me importan sus sueños tan larves, que nos quisimos a morir, diré que fuiste mi de nariz, que dibujé sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor. El secreto, muy seguro en conocerte, que no hay nadie en su mente, cuando le hace el amor, el secreto, pobre Geno deshumido, al creer que sus suspiros, solo fueron para él. Se equivoca, al creer que eres el único, que conoce cada punto donde estalla de placer. Se equivoca, al creer que sus suspiros, solo fueron para él. Dile, que yo también fui buena madre, que no me importan sus alardes, que nos quisimos a morir. Dile… ¡Vile! Dile… Tú mi amor. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!